Hola, hola parceros, bienvenidos a mi canal, yo soy Bray, en esta oportunidad les quiero compartir la clase de las Warfish porque algunos me estuvieron preguntando por la clase de esta arma en el video anterior así que pues aquí se los voy a compartir, les voy a compartir algunos ejemplos de cómo funciona el arma a distintas distancias les quiero aclarar que mi clase está diseñada para medias y largas distancias, por eso tiene esta mira por 3 no estoy muy acostumbrado a utilizar la mira por 3, hasta ahora estoy configurando la sensibilidad pero créanme que funciona muy bien, el arma es muy estable y de verdad que se la recomiendo esta arma es perfecta para defenderse a largas y medias distancias sin necesidad de utilizar un sniper un saludo para Julián, Luis, Derian, LTXH, Jender, Nelson, Uriel, Arellano, Martín y Diego parceros, mil gracias por el apoyo y bueno parceros empezamos con los clips, quiero aclararles nuevamente que pues si ven que fallan algunos disparos ahí es en especial por la sensibilidad de la mira por 3, hasta ahora la estoy configurando pero bueno, prácticamente esta arma la utilicé para jugar a medias y largas distancias estaba utilizando una nueva clase, la MX-9 no se las puedo compartir ahorita porque todos los videos que grabé estaba tratando de jugar a media y larga distancia para poder probar el arma en todas las ocasiones que se dieran así que utilicé muy poco la MX-9 pero la verdad esa clase también está buenísima se las quedo viendo para un próximo video para que ustedes también puedan sacarle provecho y probarla y ver si les funciona por ahora les dejaré un pequeño clip donde eliminé a este dúo no fue nada complicado pero pues pueden ver cómo se desempeña el arma cuánto daño hace y la verdad es que está bastante buena esta MX-9 les recuerdo, se las paso en un próximo video para todos los que estén interesados en probarla y ver qué tal funciona esta clase ya que la MX-9 la olvidamos un poco después de que le hicieron el arma feo la clase de las Warfish se las estoy dejando más adelante en el video se dio dos muy corticos así que más o menos para ahí a los 4 minutos ya podrán ver la clase de las Warfish y les explico por qué la diseñé de esta manera como ven aquí este crack se me escapó, le faltaron un par de tiros aquí pueden ver otro clip en el cual se estaba disparando a larga distancia y vean que hace el mismo daño que pues a una distancia media porque tiene el cargador especial el cual le da 100% de alcance de daño así que este arma a esta distancia pega igual de duro que a 20 metros así que es una locura se la recomiendo y aquí pueden ver que prácticamente el arma no tiene retroceso como les digo es una buena opción cuando no quieran utilizar un sniper pueden equiparse las Warfish pues tener algo de variedad y jugar con armas distintas es muy buena, muy estable, es súper fácil de controlar esta arma solo les recomiendo que si le van a colocar una mira por 3 también como está mi clase, está diseñada para medias y largas distancias les recomiendo que tengan una buena sensibilidad en la mira por 3 ya que pues yo tengo una sensibilidad muy bajita y hasta ahora la estoy configurando y por eso es que prácticamente perseguir a los enemigos en movimiento era que se me dificultaba un poco de arresto el arma como es muy estable no tiene prácticamente ningún problema personalmente me gustó muchísimo jugar con las Warfish es muy dinámica, se puede utilizar como les enseñé hace un momento a muy largas distancias prácticamente como un sniper y también se puede llegar a utilizar pues a medias distancias incluso si se fijan bien la dispersión de las balas al disparar de cadera tampoco es que sea mala, la clase como tal o el arma como tal no tiene mucha dispersión de las balas al disparar de cadera así que pues se podría utilizar en caso de que sea necesario pero bueno, ya ustedes verán aquí les tengo otro ejemplo donde estaba atacando a este dúo con los Warfish traté prácticamente de hacer todas las skills posibles con esta arma aunque en ocasiones se complica un poco pero bueno, aquí nuevamente ataco el compañero de este crack como ven, perseguir a los enemigos es lo que se me dificulta un poco en especial porque no tengo muy bien configurada la sensibilidad de la mira por 3 pero ahí poco a poco ya estoy buscando una buena sensibilidad en este otro clip pueden ver como funciona el arma a largas distancias la mira prácticamente no se mueve porque el arma no tiene retroceso y con los accesorios que ustedes le equipen pues va a quedar súper estable aquí les tengo la clase, esta sería la clase que yo estoy utilizando con la mira por 3 y el cargador especial se las dejo ahí para que ustedes también puedan sacarle provecho los que me preguntaron y los que estaban interesados en utilizarla pues ahí la tienen parceros para que ustedes también la utilicen como les digo, yo la utilizo cuando no quiero utilizar el M21 o cuando no quiero utilizar un sniper, quiero utilizar algo diferente pues me equipo las Warfish y juego un rato con esta arma porque es bastante divertida de utilizar y pues no siempre es necesario utilizar un sniper parceros recuerden que en un próximo video les traigo la clase de la MX9 por ahora les dejo estos videos recomendados donde estoy jugando también solo vs duo o solo vs escuadra y también les doy algunos consejitos para mejorar en VR y también les doy algunos consejitos para mejorar en VR Gracias.